El conflicto en Nagorno-Karabaj enfrenta a Armenia y Azerbaiyán por territorio disputado, con raíces étnicas y políticas profundas. Te detallo en menos de tres minutos algunos puntos claves sobre el conflicto en Nagorno-Karabaj. Antes de comenzar, sígueme y suscríbete, para que no te pierdas ningún contenido, que corra el reloj. Nagorno-Karabaj es una región montañosa habitada principalmente por armenios étnicos, pero que oficialmente pertenece a Azerbaiyán. Durante la era soviética, fue asignada a Azerbaiyán como una región autónoma dentro de la República Socialista Soviética de Azerbaiyán. En 1988, en el contexto de la disolución de la Unión Soviética, Nagorno-Karabaj declaró su independencia de Azerbaiyán, buscando unirse a Armenia debido a sus lazos étnicos y culturales. La declaración de independencia llevó a una guerra brutal entre las fuerzas armenias y azerbaiyanas. La guerra resultó en miles de muertos y cientos de miles de personas desplazadas, con una victoria para las fuerzas armenias. Un alto el fuego mediado por Rusia en 1994 detuvo las hostilidades, pero no resolvió el conflicto subyacente. Nagorno-Karabaj, aunque de facto controlado por Armenia, seguía siendo reconocido internacionalmente como parte de Azerbaiyán. En septiembre de 2020, estallaron graves enfrentamientos militares entre Armenia y Azerbaiyán, con un saldo de cientos de muertos de ambos lados, incluidos civiles. Azerbaiyán lanzó una ofensiva militar importante con el objetivo de recuperar el control de Nagorno-Karabaj. Después de seis semanas de combates intensos, se llegó a un acuerdo de cese al fuego mediado por Rusia. Según los términos del acuerdo, Armenia cedió varios territorios azerbaiyanos en torno a Nagorno-Karabaj y desplegó fuerzas de paz rusas en la región. El conflicto de 2020 provocó una crisis humanitaria con decenas de miles de desplazados y graves daños a la infraestructura. Además, la situación política en Armenia y Azerbaiyán experimentó cambios significativos tras el conflicto. El conflicto en Nagorno-Karabaj es un enfrentamiento territorial arraigado en disputas étnicas, históricas y políticas entre Armenia y Azerbaiyán. Nagorno-Karabaj, una región de mayoría étnica Armenia, se separó de Azerbaiyán en la década de 1990, desencadenando una guerra que dejó miles de muertos y desplazados. A pesar de un alto el fuego en 1994, las tensiones persistieron, estallando nuevamente en septiembre de 2020 en un conflicto que resultó en cientos de muertos y un cambio significativo en el control territorial. El papel de Rusia, Turquía y otros actores regionales ha sido crucial. La lucha ha generado preocupaciones por los derechos humanos y la estabilidad en el Cáucaso Sur, mientras la comunidad internacional sigue buscando una solución duradera para este prolongado conflicto.